Al frente de Diarco, lo habrían retenido. Entonces, Marmira, Argentina, seguramente la gente que esté circulando por el lugar, le pedimos por favor que o desvíe el camino o lo haga con mucha precaución, teniendo en cuenta que hay mucha gente trabajando. Ahí podemos ver al masculino que está sentiendo en la cinta fáltica. Un poco más adelante, sobre la vereda, está el personal femenino, los dos de la motociclada. Podemos observar a simple vista y obviamente esperando la inmediata respuesta que se llegue por aquí la gente del 107, que tiene aparentemente un golpe bastante severo en la pierna, la femenina. Estamos viendo las imágenes en Canal 13. Mucha conmoción de los vecinos, muchas personas que se han acercado, muchos curiosos. Les pedimos por favor que traten de colaborar, de despejar justamente lo que es aquí en Ramón Navarro. Estamos a escasos metros de Avenida Ortizio Campo, ¿sí? Que lo hagan con mucha precaución o que traten de despejar el lugar porque están esperando justamente de que arriben las ambulancias para ser tratados inmediatamente. Mucha preocupación ha generado también, por supuesto, por parte de los compañeros de estos motociclistas. Han llegado ya gente de la motorizada, gente de distintas comisarías también ya aquí del sector sur para tratar de establecer qué fue lo que pasó, ¿sí? Retramos, Carlitos. Estamos tratando de establecer justamente con los informes que está brindando la policía, teniendo en cuenta que están moviendo momentos de mucha conmoción, de saber cuál era el motivo de esta persecución que se venía dando en el sector sur de la ciudad y que terminó finalmente ahí donde decías vos, ¿no? En Ruta 38 y Malvinas, Argentina. En estos momentos ya están llegando las ambulancias, ¿sí? Están llegando las ambulancias para que puedan ser atendidos. Le vamos a pedir a Víctor Vega que nos vamos a hacer un consejito, por supuesto, para dejar trabajar a la policía y también a la gente de emergencia. En estos momentos está llegando, como decíamos, aquí a Ramón Navarro y María Rubanova, exactamente en la esquina del Club del Sur, muy cerquita de la radio. Era realmente impresionante sentir la cantidad de móviles, ¿no? Que se están llegando. Atendiendo, por supuesto, en primer lugar a la femenina. Podemos ver que está realmente muy golpeada, ¿eh? Muy golpeada. Estamos viendo... Lo que se está viviendo a esta hora, ¿eh? Una locura lo que se acabó de vivir acá. Los vecinos están totalmente conmocionados. Seguramente habrán escuchado el ruido. Algunos tratando de establecer a ver qué fue lo que pasó, tratando de buscar testigos. Esto seguramente va a ser motivo de mayor investigación por lo que han terminado estos dos efectivos que seguramente venían participando también de esta persecución de un automóvil. Que todavía no tenemos mayores datos, pero seguramente el minuto nada más vamos a tratar de establecerlo, por lo menos llegarnos al lugar a donde ha sido finalmente detenida la marcha de esta locura que se ha desatado aquí en el sector sur de la ciudad con dos efectivos de la policía motorizada heridos. Uno podemos establecer que es de mayor gravedad que otro ahora siendo asistido, por supuesto, por gente de 107 para poder ser atendido en un centro asistencial. Tremendo. En lo que estamos viendo, mucha sangre, por lo menos podemos observar en el rostro de la femenina, de la motorizada, asegurando el cuello también del otro efectivo, la gente del 107. Tremendo lo que se está viviendo a esta locura. Lo que podemos estar viendo a través de la pantalla de Canal 13. Reiteramos a todos aquellos que se están sumando a esta hora, que están siguiendo las imágenes de Canal 13 o escuchando Radio Provincia, una persecución de un automóvil. Venía la policía siguiendo a un automóvil. No tenemos mayores datos. Dos de los efectivos de la motorizada que venían participando de esta persecución, seguramente para tratar de cortar esta carrera alocada que traía esta persona. Habrán tratado de interceptarlo de alguna manera y el resultado fue que los embistió directamente a un masculino y un femenino pertenecientes a la brigada motorizada de la policía de la provincia, donde han resultado heridos. Debemos decir que la femenina presenta heridas de mayor gravedad. Los dos están conscientes. Tenemos que decir eso, pero podemos ver que la femenina tiene mucha sangre en su rostro y por lo que pudimos observar un golpe bastante severo en uno de sus miembros inferiores del efectivo policial. Ya vemos que lo han asegurado a las piernas, por supuesto, también asegurar lo que es el movimiento cervical para tratar de evitar cualquier mal mayor. Se están preparando también ya la gente de la división motorizada cerca de la ambulancia para escoltar esto, estas ambulancias, para llevarlo lo más rápido posible, como decíamos, hacia un centro asistencial para ser atendidos a la brevedad porque estamos hablando de heridas graves. Aquí en la avenida Ramón Navarro, María Ruanova. Les pedimos, por favor, a toda la gente, sabemos que algunos se están escuchando en la radio, muchos de ellos se están circulando por estas horas. Aquí lo que es Ramón Navarro y Ortizio Campos y se acercan y no queremos que obstruyan, como decíamos justamente, el paso de la gente de la policía y del 107 para que estos efectivos puedan ser atendidos a la brevedad. Se ven muchos policías conmocionados. Es que, sí, todos de la motorizada se enteraron obviamente inmediatamente de la seriedad y se vinieron a solidarizar con los compañeros. Podemos ver caras de conmoción, se agarran la cabeza algunos de los efectivos, están realmente muy conmocionados porque están viendo el rostro de sus compañeros. Muy conmocionados la policía. Realmente, muchos de ellos están realmente, ahí podemos observar el rostro de la joven. Tiene que haber sido tremendo el golpe de Carlitos teniendo en cuenta de que incluso con el casco protector puesto sufrió alguna lastimadura en su rostro. Vemos una de las piernas que decimos, bueno, que nosotros podíamos mostrar a simple vista que presentaba alguna herida de mayor consideración. que ha sido también asegurada. Ahí está la policía, como decíamos, apretándose para tratar de escoltar, de abrir camino para que desde este lugar hacia... estimamos que el hospital Enrique Brabarro puedan dirigirse. Mucho dolor también por parte del efectivo de la motorizada, el masculino de la motorizada, en el rey tramo, no tenemos desafortunadamente datos. Estimamos que ya, me parece que ya hay alguien por ahí, algunos de los familiares de estos dos efectivos que se hizo presente. obviamente que esto también despierta, pedimos disculpas del caso, ¿no? Despierta preocupación. Ahí parece que estamos hablando con... estamos viendo a uno de los familiares, digo de familiares, de la gente de la brigada motorizada. Podemos ver que también tiene un golpe en su pierna. Ahí le están poniendo los distintos apósitos para poder trasladarlo en su pierna izquierda. Tremendo movimiento policial. Ya la gente de la motorizada está en la avenida Ortizio Campos cortando pasos para tratar de abrir camino a la ambulancia que ya tiene en su interior a la efectivo femenina que está siendo asistida por la gente de 107 y esperando, por supuesto, la partida de la ambulancia para que puedan ser trasladados al hospital Enrique Brabarros y de ahí ser atendidos, por supuesto, con mayor complejidad. Reiteramos, le pedimos por favor a la gente que está circulando por avenida Ortizio Campos, lo que va a ser seguramente Félix de la Colina, primero de marzo, que tengan mucho cuidado, que tengan mucha precaución porque por ahí seguramente va a emprender su trayecto. La primera ambulancia del 107 me parece que no está saliendo la primera porque seguramente van a salir las dos juntas, ¿sí? Bueno, Martín, te agrego algo, el automóvil Megane que perseguían estos dos policías y que los atropelló fue detenido por la ruta 38 frente de Diarco y hay dos personas que han sido detenidas, aparentemente llevaban elementos robados en el auto. Una locura, una locura. Seguramente habrán estado haciendo algún trabajo de inteligencia, habrán notado algo sospechoso con respecto a este auto, por eso que la policía decidió emprender esta persecución que este tuvo su momento de mayor dramatismo aquí, aquí en la avenida Ramón Navarro a una cuadra de avenida Ortizio Campos cuando este auto decide embestir directamente a estas dos motocicletas que eran conocidas por un masculino y un femenino de la división motorizada de la policía de la provincia. La noticia del día, Carlitos, tremendo lo que se está viviendo aquí, momentos de mucho dramatismo por parte de los compañeros, bueno, los mismos vecinos que están circulando, realmente están mirando, no lo pueden creer a medida que están escuchando los datos que están surgiendo con respecto a lo que ha sucedido aquí, reiteramos a la gente Autum Megal, me decía Carlitos, ¿no? Sí. Megal, que fue desde aquí, continuó la persecución por parte de la policía y fue finalmente detenido en la avenida, en ruta 38, frente al supermercado Mayorista de Arco, donde el minuto nada más vamos a estar vamos a estar también ahí por supuesto junto a Víctor Vega llevándoles todas las imágenes alternativas y también por supuesto tratar de establecer o por lo menos la palabra de algún jefe de la policía que nos pueda brindar detalles de toda esta locura que se está viviendo. gestos y gritos de dolor también por parte del efectivo masculino de la motorizada que a esta hora está ya sus compañeros y gente del 107 aprestándose para poder cargarlo en la camilla y de esta forma poder llevarlo junto a la otra ambulancia hacia el hospital Enrique Vera Barnos. Ahí lo están cargando lo están cargando ya Carlitos una verdadera locura tremendo lo que se ha vivido hace minutos nada más esto primicia de medios provincia en vivo y en directo único medio transmitiendo llevando todas las instancias de lo que ha sucedido aquí en la zona sur de la ciudad muchos compañeros muchos muchos compañeros de la brigada motorizada ¿se puede averiguar los nombres de los dos policías afectados? Vamos a preguntarle a algunos de los muchachos necesitamos los nombres de los efectivos para llevar tranquilidad entonces el nombre de los efectivos ¿lo tenés? ¿sabés quiénes son? Castillo, Luis y Bartolomé, Joana Ivana, Bartolomé Joana, Bartolomé y Castillo, Luis muchas gracias ahí los anotó Carlitos Joana, Bartolomé Joana, Bartolomé y Luis Castillo los dos efectivos de la policía que presentan heridas de distintas consideraciones que a esta hora están siendo ya trasladados finalmente hacia el hospital Enrique Vera Barro vamos a cortar los ratitos de la transmisión Carlitos nosotros nos estamos yendo inmediatamente hacia Ruta 38 y Malvinas, Argentina donde fue detenido finalmente Miguel Dale, dale, dale los esperamos Bueno, resumimos entonces la información de último momento dos policías en motocicleta perseguían